androider díaz el lg g6 tendrá reconocimiento facial ha llegado a un acuerdo con una compañía que se llama oez y cuyo software se llama oez fr de reconocimiento facial tendremos la posibilidad de desbloquear el terminal por la cara incluso de hacer pagos por lo visto esto se está poniendo de moda ya que samsung lo incluyó en el samsung galaxy s 8 pero parece que habían habido algunos pequeños problemas con el desbloqueo con fotos se ponía una foto y te reconocía la cara este software nuevo que iba a incluir el lg g6 ocupa bastante poco entre 3,5 y 5 megas y no permite nos permitirá desbloquear el teléfono con reconocimiento 3d de la cara y parece dicen los creadores del software que han solucionado el problema este que hay de desbloquear con fotos que sería bastante más seguro que os parece os gusta esta forma de esta medida de seguridad de desbloquear con la cara es un poquito más segura que el escáner de iris no os gusta más la huella dactilar cuéntamelo aquí debajo en los comentarios y ya saber más en el vertical